Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que muy bien. Este es el segundo vídeo, la segunda parte del análisis de Topaz Sharpen AI. Si no habéis visto el primer vídeo, os recomiendo verlo, lo dejaré por aquí en tarjetas, porque es en este primer vídeo donde describo lo principal de Topaz Sharpen AI. En este segundo vídeo comentaré cosas que no pude mostrar en el vídeo anterior, centrándome sobre todo en la creación de máscaras directamente desde la interfaz de Topaz Sharpen y también intentaré aclarar el tema de precios, actualizaciones, etcétera, que por culpa mía no quedó claro en el vídeo anterior. Así que vamos allá. En el vídeo anterior vimos la interfaz en general y los ajustes de modelo de enfoque y parámetros del modelo, que son los que realmente determinan el resultado que vamos a obtener. Pero ¿qué ocurre si ese resultado queremos aplicarlo selectivamente? Por ejemplo, queremos enfocar al sujeto principal de la foto, pero no queremos que ese enfoque extra se aplique al fondo. Bien, aquí es donde entra en acción el apartado Select. Por cierto, en este caso estoy utilizando una imagen de Pexels.com, que no es un gran ejemplo para el tema del enfoque, pero que me viene muy bien para explicar la parte de las máscaras que viene a continuación. Entonces, como decía, si yo en este caso, por ejemplo, quiero aplicar el efecto selectivamente en el chico y la moto, vengo aquí a Select, hago clic, se me pone en On y como veis me lo ha detectado automáticamente porque ahora está en Auto Subject. Subject vendría a ser como sujetos o elemento principal de la foto, así de forma más genérica. Para ver mejor la máscara, puedo hacer clic en el botón Refine para perfeccionar y ahora veo mejor la máscara. Ahora veremos qué son estos parámetros de aquí, de pincel, modificar, superposición. De momento solamente he utilizado el botón para ver la máscara y ahora le doy a Update, que es como actualizar, y vuelvo a la interfaz principal. He hecho clic aquí y he vuelto otra vez aquí, porque primero quiero mostrar las opciones de este menú. Entonces, como decía, la primera opción, la que tengo ya puesta, es Auto elemento principal de la foto, digamos, y me está detectando muy bien al chico, como veíamos aquí, al chico y a la motocicleta. Genial. Si yo quisiera solamente las personas de la foto, vengo aquí y le doy a la segunda opción, Auto, Gente, Retratos. Con esto, si tengo suerte y en este caso ha ocurrido, me selecciona solo al chico. Se ha dejado una parte del pie, pero bueno, lo ha hecho bastante bien. A continuación tenemos también un modo automático que es Auto, Horizonte, Paisajes. Esta foto quizá no sea el mejor ejemplo posible, luego pondré un ejemplo mejor, pero si le doy a esta opción, me selecciona automáticamente, como podéis ver, el primer plano y en cambio el cielo lo deja fuera de la zona que quedaría enfocada. Y por último tenemos la opción Custom, que básicamente es para crear una máscara partiendo de cero. Bueno, en este caso yo le daría a la primera opción, que es la que más me interesa, ya que me selecciona al chico y la moto. Pero para ver mejor cómo ha quedado la máscara y para perfeccionarla si hace falta, tenemos que hacer clic en el botón Refine que he pulsado antes. Este botón nos lleva a esta especie de subinterfaz, por así decirlo, donde podemos ver mejor la máscara gracias a esta superposición y si hace falta modificarla. Para ver mejor la máscara voy a ampliar la imagen al 100% y voy a utilizar el navegador para inspeccionar si la máscara está más o menos correcta por todas partes. Bueno, si quiero modificar alguna parte, por ejemplo aquí que parece que se ha dejado algo en los pies, voy a utilizar el pincel que configuro desde este apartado. Por cierto, que primero tengo este otro apartado, pero es simplemente el selector que ya hemos visto. Entonces, como decía, desde el apartado pincel puedo elegir si quiero añadir o quiero restar. Es decir, si estoy en añadir, cuando pinte, esta parte quedará enfocada. En cambio, si estoy en restar, lo que pinte va borrando partes enfocadas. Si no hay nada pintado, no hace nada, ¿no? Pero si es una parte pintada, lo que haría sería borrar el enfoque de esa parte. Si no queréis andar cambiando de uno a otro, podéis usar botón izquierdo y derecho. Es decir, si estoy en añadir y pinto con el izquierdo, pues pinto, añado y si le doy al derecho, en cambio, borro sin tener que alternar aquí. Bueno, a continuación tengo tamaño, suavidad y opacidad. Típicos parámetros de todo pincel. El tamaño se controla con Shift, rueda del ratón. La dureza o suavidad, como le llaman en este caso, con Control y rueda del ratón. En Mac supongo que será Comando o rueda del ratón. Y la opacidad se puede controlar con Alt y rueda del ratón. La opacidad sería para pintar el enfoque, pero parcialmente. Por tanto, como digo, con Shift y rueda del ratón cambio el tamaño. Con Control y rueda del ratón modificaría cómo de duro o blando es el contorno del pincel y con Alt, opción será en Mac y rueda del ratón. Como veis, está fluctuando la opacidad. Bueno, a continuación tengo otra opción muy interesante que es detección de bordes. Si marco esta opción, de entrada ha desaparecido el parámetro de suavidad porque ahora lo que indica este círculo exterior y el círculo interior es qué zona toma como muestra y qué zona es donde detecta bordes. Es decir, para entendernos voy a hacer una cosa que es primero borrar, por ejemplo, esta parte de aquí. ¿Vale? Y ahora supongamos que yo tengo que pintar esta zona a mano. Si lo quiero pintar a mano, pues bueno, claro, me salgo del borde y no queda muy bien. Pero si activo detección de bordes ocurre lo siguiente. El programa se fijará en el círculo interior, la parte sólida, y en el resto de zona del círculo pintará solo donde detecte que hay un borde que coincida con esa zona donde dice clic. Explicado así es un lío, pero digamos que yo intento mantener el círculo interior en la zona que quiero pintar y el resto del círculo, que sea más grande o más pequeño, el exterior, no me preocupa tanto. En este caso pinto sin salirme con el círculo interior y ahora cuando suelte el botón supongo que habéis visto que se ha borrado la parte que se salía. Esto me facilita mucho el tema de rellenar zonas que falten. También puedo hacer lo mismo al revés. Por ejemplo, estas hojas de aquí que las quiero quitar. Pulso botón derecho sin tocar el calzado con el círculo interior en la zona de las hojas y esto me ayuda a que quede mejor. De todas formas, tampoco hace falta hacer una máscara extraordinariamente precisa porque tampoco se va a notar tanto la diferencia. Pero bueno, básicamente esto es lo que controla detección de bordes. Lo que pone aquí, área de muestreo, es lo mismo que estaba controlando con control y rueda del ratón. Es el círculo exterior. Ya digo que esto es más fácil probarlo que explicarlo, pero supongo que me habéis entendido. El caso es que con el pincel, en resumen, yo puedo pintar cualquier zona que piense que tiene que estar dentro del enfoque o al revés o borrar. Aunque repito que no ha de ser una máscara súper perfecta, pero si quiero añadir esto de aquí, pues pinto por encima. En general, mejor con detección de bordes activado porque suele dar mejor resultado y ya está. Bueno, lo vuelvo a poner así y cierro este apartado. Luego tenemos modificar. Modificar es para borrar la máscara o invertirla. Simplemente si le doy a invertir, estaría seleccionando justo lo contrario. O sea, se enfocaría todo menos el chico y la moto. Pulso control Z y si le diera a borrar máscara sería como empezar desde cero y pintar solamente lo que yo quiera. Y por último tenemos superposición. Esto simplemente son las opciones de visualización de la máscara. Si desmarco esto, no se ve la superposición. Si hago clic aquí, puedo elegir otro color para la superposición para que se vea en verde o en azul o el color que me venga mejor según la foto. Y por último, aquí puedo regular la intensidad de esta superposición. Así que no modifica nada realmente de la máscara, sino que son opciones para facilitarnos la visualización. Cuando haya terminado de hacer mis modificaciones, tengo que hacer clic en update para volver a la interfaz principal con estos cambios aplicados. Si hiciera clic en deshacer cambios, se anularía todo lo que he hecho. En este caso, como digo, le doy a actualizar y ya he vuelto a la interfaz principal con mi máscara aplicada. Y el enfoque ahora solo se está aplicando en la zona del chico y la motocicleta y en cambio no se está aplicando en el fondo. Yo creo que ya se entiende la idea, pero para asegurarme que quede claro, voy a venir a parámetros del modelo, los pongo al máximo aunque quede la cosa rara, amplio al 200% y ahora si nos fijamos en este señor del triciclo de fondo y en la cara del chico y el cuerpo, cuando hago el antes después, como veis, el enfoque se está aplicando solo en el chico. En cambio, si desactivase la máscara, vería que el efecto se aplicaría a toda la foto. Por cierto, cuidado porque si activáis y desactiváis la máscara, cuando la volváis a activar, veréis que se han perdido los cambios. Yo de esto me acabo de dar cuenta y considero que es un fallo. No sé si lo han hecho a propósito o no, pero no tendría que ser así porque si quieres poner y quitar la máscara, pierdes los cambios que hayas hecho. Pero bueno, en todo caso, la idea de la máscara supongo que ha quedado súper clara. Voy a utilizar este ejemplo para que visualicemos mejor cómo funciona el tercer tipo de máscara automática, que es la de horizontes y paisajes. Viene muy bien en casos como este, donde quiero aplicar el enfoque a los elementos principales o al terreno, pero sin que se vea afectado el cielo, nubes, etcétera, que pueda haber de fondo. Para ello vengo al apartado seleccionar y por defecto me aparece la primera opción. Sujetos o elementos principales de la foto. Está muy bien porque detecta la cruz, pero no es lo que quiero. Si vengo a agente retratos, no debería detectar nada. En este caso parece que ha encontrado una cara de belmezo, no sé, una psicofonía visual, algún fenómeno paranormal. Tampoco es lo que quiero. Y finalmente vengo a lo que quería mostrar, que es horizontes y paisajes. Y podemos ver, si vengo a perfeccionar lo veremos mejor, podemos ver cómo ha seleccionado muy bien el primer plano, incluso un poquito esta especie de árbol de aquí y la cruz, y no ha seleccionado el cielo. Con lo cual el efecto de enfoque se aplicaría solamente en estos elementos y no se aplicaría en el cielo. Antes de seguir, un comentario sobre todo esto de las máscaras. Si utilizáis Topaz Sharpen AI como plugin de Photoshop, no creo que os haga falta lo que acabo de explicar, porque me parece que es más práctico simplemente duplicar la capa original en Photoshop, aplicarle Topaz Sharpen AI a la capa entera. Y luego, con las herramientas de Photoshop, que son mucho más sofisticadas, crear la máscara a vuestro gusto. En cambio, si utilizáis Topaz Sharpen AI como aplicación independiente o como plugin de Lightroom Classic, ahí sí que estas características son súper valiosas, porque si no, no hay forma de aplicar selectivamente el efecto. Es verdad que en Lightroom podemos crear máscaras, pero son máscaras para los ajustes de Lightroom, no para combinar la foto original con el resultado de un plugin. Por tanto, esto que he explicado es súper interesante si utilizáis Topaz Sharpen AI como plugin de Lightroom Classic o como aplicación independiente. Si lo usáis con Photoshop, no creo que nos haga falta. Ya solo nos queda por ver un apartado que es posprocesado. Es muy fácil de explicar, ya que únicamente incluye un control que es añadir grano o añadir ruido, cuyo nombre es autoexplicativo, pero vamos a ver lo que hace. Voy a ampliar mucho al 200% y me voy a venir a una zona más o menos uniforme para que veamos qué efecto tiene una reducción de ruido muy fuerte en la imagen. Como podéis ver, si comparo con la original, he perdido todo el detalle o la textura de zonas lisas como esta de aquí. En casos así, puede que para intentar recuperar un aspecto más natural, orgánico o como le quieras llamar, me interese añadir un poco de ruido. Aquí entra en acción este control deslizante. Si lo llevo al máximo para que veáis el efecto, introduzco ruido y si lo llevo al mínimo, pues no hace nada. Si lo dejo en un valor intermedio, puede que consiga recuperar un aspecto un poco más natural si por la reducción de ruido me ha quedado la imagen un poco rara. Para ir terminando, quería comentar algunos detalles que tendría que haber mencionado en el vídeo anterior, pero se me pasó, así que os pido disculpas y los comento a continuación. De entrada, el plugin está disponible para Lightroom y Photoshop y funciona tanto con sistemas operativos Mac como Windows. Si lo compráis, lo podéis instalar en un máximo de dos equipos. Tenéis derecho a atención al cliente, soporte, consulta técnica, como se llame esto de aquí. Evidentemente será en inglés, pero bueno, que lo sepáis. El pago es único. Ahora lo explicaré mejor porque el matiz está en las actualizaciones, pero no es un producto de suscripción. Y tenemos 30 días de garantía de reembolso. O sea, si hay cualquier problema y quieres que te devuelvan el dinero, tienes 30 días. Aunque yo recomiendo probar primero con la versión de prueba, que para eso está. Pero en fin, si ocurre cualquier cosa luego, puedes pedir un reembolso. Entonces, paso a esta página para el tema de las actualizaciones. Dejaré el enlace en la descripción del vídeo porque aquí lo explica bastante bien, pero os lo explico yo resumidamente. Tú ahora te compras el 1 de julio, por ejemplo, el Topaz Sharpen, ¿no? Por el importe que pone aquí o el que sea, porque con la inflación que hay y las máquinas de imprimir billetes echando humo, vete a saber cuánto cuesta mañana. Pero bueno, coño, esa parte, lo compras el 1 de julio, en la versión 4.1, que es la que hay ahora. Durante todo un año, tú te puedes actualizar a lo que salga. La 4.2, la 4.3, la 4.4, cuando salga la versión 5, 5.1, 5.2. Pero si estás en la 5.2 y llega otra vez el 1 de julio, ha pasado un año, y el 10 de julio del año que viene sale la 5.3, ya no puedes. Si sale la 5.2.1, como un apaño de una versión que hayan metido la pata o algo, sí que te dan opción actualizarte, pero a grandes rasgos, digamos que cuando pasa un año, ya no te puedes actualizar. Pero aquí es donde viene lo importante y donde había algo de confusión, tú puedes seguir utilizando la versión que tienes tranquilamente, y ya está. Y si un día te quieres actualizar, aquí te lo pone, son 49 dólares por otro año de actualizaciones. La opción de actualizarse creo que te la mandan por email, no sé si está en la página web, te mandarán un email diciendo que si te quieres actualizar, haz clic aquí y el precio que sea. A fecha de hoy es 49 dólares. Si te quieres actualizar de varias aplicaciones, son 99 dólares. Si no tienen la misma fecha de caducidad, digamos, ellos te lo prorratean o te lo recalculan. No sé cómo va, pero no os preocupéis que no perdéis tiempo. Así que ese es el resumen del tema de la compra y la actualización. Espero que esto haya quedado claro. Y ya que estamos, aprovecho para recordaros que tenemos un fabuloso código de descuento a nuestra disposición. Para utilizarlo, os agradecería en primer lugar que hicierais clic en el enlace que está en la descripción del vídeo, ya que es mi enlace de afiliado. Y una vez estéis en la página, simplemente vais aquí a comprar por 79 dólares o el precio que sea. Y aquí donde pone añadir código promocional, escribís photoshoppeando. Le dais a aceptar y esto aplicará un descuento, me parece que es de 12 dólares. O podéis también añadir por 120 dólares más el Denoise y el Gigapixel AI, que cuando pueda hablaré de ellos, pero de momento estoy en el tema del Sharpen AI. Completáis los datos, compráis y fin de la historia. Eso sí, soy tan afortunado que después de tirarme media vida para que me den un código de estos personalizado para mí, resulta que a finales de julio me parece que se acaba esta historia de los códigos de descuento. Veremos si al final lo hacen o no, pero me parece que dejarán de funcionar todos o la mayoría y el mío entre ellos. Así que bueno, si lo queréis aprovechar, hacedlo antes del 31 de julio, aunque siempre puede haber ofertas luego. Y con esto ya nos hemos puesto al día del Topaz Sharpen AI a ver si próximamente puedo grabar vídeos sobre otros productos de Topaz Labs. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Un saludo y me despido. Hasta la próxima ocasión.